Poner el balón en circulación, cobrará este tiro de esquina, se mueven las fichas dentro del terreno de juego, el remate de cabeza Y se arma la jarana Lupita Olvera atenta en la defensa, aquí puede llegar el empate, si o no Oportunidad, en el manchón penal disparo Y se arma la jarana ¡Gol!